¡Qué muñequina más linda! Si aquí come me tiene que comer de la mano, si no, no come. ¡Vamos, Margari! Hasta el chico leía con el perdigón de campo. Pero hay que venir para acá, lo he visto que estaba subido de tono. Y digo, puede estar el perdigón de campo. Me he metido aquí con él cuando ha pasado por aquí volando. ¡Picho, picho! Y la va a decir, chico. ¡Guau, guau! Sí, guau, guau. ¡Gracias! El gano si quiere comer, tiene que comer los pies. ¿Eh? Y si no, no conozco más. ¡Qué perdi más bonita! ¡Qué perdi más brillante! Chico, callate. ¡Shh! 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 ¡Cállate! ¡Sí! ¡Se me ha quedado tapé el perdigón! ¡No puedes parar así, soniquete! Voy a venir un poco antes Y grabo la faena El chico y el otro perdigón La hostia Lo que pasa es que Vení tardío Ha volado el perdigón Vamos con las cerrajas Que ya van quedando pocas Que se están espigando ya Come verduras chicos Bueno señores